... Abrimos un nuevo espacio en Solo Campo, estamos recorriendo la Agroactiva 2022. Ingeniero Fernando Porcel, gerente comercial de Apache. Fernando, bienvenido al programa. Gastón, buen día, un gusto saludarte nuevamente. Bueno, se llenó de gente la Agroactiva esta segunda jornada. Sí, la verdad que sí, con un poco de frío nosotros estamos de temprano, pero bueno, la verdad que hoy es un día importante, concurrido, mucha gente, mucho público. Justo recién hablaba con un concesionario, la verdad que clientes estratégicos, compradores potenciales de sembradoras, que la verdad que bueno, ese es el público que nosotros necesitamos para que conozcan nuestros productos y para que obviamente analicen inversiones de sembradoras, que bueno, que es un poco lo que nosotros venimos a ofrecer. Las muestras de a poco, tanto esta como de Pobagro, han ido seleccionando al público y esto no es discriminativo, sino que viene la gente que quiere comprar o que puede ser comprada de una máquina. Sí, por supuesto, la verdad que se ha hecho cada vez más específico, ¿no? Es una muestra grande y que hay que caminarla, hay que trabajarla, digamos, entonces seguramente la gente que está viniendo a visitarnos son todos potenciales clientes, contratistas, productores para nuestras máquinas. Contanos qué trajeron, Fernando. Bueno, la verdad que presentamos toda la línea completa de sembradoras, la Apache 99.000, que es una máquina que ya habíamos presentado en Expo Agro en marzo, que la verdad que es una máquina que nosotros tenemos una gran expectativa porque es un producto que esperamos empezar a producir el año que viene, la planta nueva que empezamos a construir en frente de nuestra planta, atrás de nuestra planta. Así que, con miras a incrementar la producción y a presentar esa máquina, que es una máquina con toda la tecnología, con sistema de plegado frontal, es una versión inicial de 12 metros de ancho de labor. Así que, bueno, ese es el producto principal que estamos hoy presentando. Después, bueno, la línea de granos gruesos, que es el modelo 27.000, que ya es una máquina muy conocida en el mercado de la maquinaria de sembradoras, y bueno, y el modelo 54.000, que es una máquina que está creciendo, también que es la máquina combinada nuestra, y la Apache Ardryl, la 63.000, que también es la continuación de la 18.000, que también de a poco se está metiendo en el mercado. Fernando, hace muy poco tiempo estuviste por Sudáfrica en la Nampo, ¿cómo están las cosas en el continente para la empresa? La verdad que muy bien, contentos. Bueno, como vos sabés, nosotros ya hace más de 14 años que estamos vendiendo allá, es un mercado importante, ya tenemos una marca reconocida, tenemos una gran cantidad de sembradoras trabajando, casualmente el modelo 27.000, con más de 170 unidades en este país, y la verdad que también con muchas expectativas con la máquina nueva, porque la Apache 99.000, al tener un sistema de plegado frontal, que es también un sistema de consumo característico también de ese mercado, incluso con competidores locales que hacen máquinas con ese sistema de plegado y de traslado, yo creo que también ese producto va a ser un producto muy importante para nosotros. Así que la feria estuvo muy importante, concurrida, fueron cinco días que inicialmente eran cuatro, así que como acá también, después de una pandemia, mucha gente interesada en ver tecnología, ver fierros nuevos, y bueno, la verdad que la calidad de presentación de Apache allá realmente estuvo muy bien representada. Arranca el día para los locales, que son locales. Los locales, locales, son esos que nacieron en tu localidad, y donde te conocen por ser local. A todos los locales nos gusta ir a esos locales locales, por eso tu banco local te da beneficios en más de mil locales locales, y cuando vas con tu tarjeta del banco local a un local local, ahí jugás de local.